¿Cómo nos llamamos porque tenemos prioridades? Yo digo que les avienten popó Ni en el Facebook Contéstame Traen el iPhone y el iTunes Sí, el iTunes y el iTunes No, no, no ¿Qué pasó? Pues yo no los puedo controlar Pues yo les digo Pero yo no les voy a torcer la mano El mensaje, Vladi Es que se vieron a haber cortado el lomo Para sacar ellos Este festival Es un festival Para la gente seria ¿Se robaron el cañón? Es que es el cañón Lo usan para todo A ver El tiempo El cañón Seis y media a la tarde, sábado ¿Dónde está el maestro de sermones, Vladi? Pues él es que estaba confirmado Pero es que René me dijo que él iba por él Pues él estaba encargado de todo lo que atrás ¿A qué quieren un maestro de ceremonias Si no tienen productos que exhibir? No, no, no 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 ¿Y si es él? ¿Tulio? ¿Quieres ser maestro de ceremonias? A ver, a ver Si Si, ya 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 No tenemos Señor coordinador Señor coordinador No tenemos los Los cortometrajes de rally listo No tenemos los Ve, aquí nos enseñamos Esto es mi Oh no, no No tenemos amigos Yo creo que es muy bien ¿Por qué se pueden ser amigos? 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 Why can't we be friends, why can't we be friends, why can't we be friends? Why can't we be friends, why can't we be friends? Why can't we be friends, why can't we be friends?